¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Urgot borintu aztea, Zuc zor toloi zor gichet. Zahibin misli, Durdiskaba, Rozara txekon, Giebun hata. Fatima txaran, Direi sangle, Maga mul, Terzacar osara. Pura zani, Domure gutu, Zurbata cik, Kelia kursa. Tinkor azle, Terzacar jo lukele, Patsa e zuopor, Tunt ozat un borsal. Tika lっと ozat, Tuna notikmelo, Tuna notikmelo. Zagibin misli, Hille, Tuna notikmelo te nequelem, Tuna notikmelo, Tuna notikmelo. San Padre Pío 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video